Solamente volverás, yo olvido la playa, y a aquel viejo café, y a aquel pajarillo, y en ti me has tenido tus manos, y tu voz, y tus pasos, me dejarán vivir. Y otra vez será, y otra vez será, y en ti me has tenido tus manos. ¿Algún colega al pizarrón?